doy las gracias a Dios por esta noche, por esta hermosa noche que me ha regalado también le agradezco la comida, agradecido contigo Padre, como todos los días gracias por el sustento Señor, por no soltar mi mano Señor, como todos los días gracias por no permitir que el dolor de mi pierna y mi brazo me atormenten Señor yo sé que Tú me estás cuidando, por eso no siento dolor agradecido contigo Padre, como todos los días te doy las gracias Papá gracias por esta comida Señor, nuevamente lo repito porque estoy agradecido de corazón tenía unas ganas de comer un guiso, hace un montón que no puedo comer un guiso y hoy me estoy dando el lujo de comer un guisito, con un pedacito de rosvillo agradecido a Papá, es un montón esto para mí, gracias Dios mío, gracias no le falte a ninguno de Tus hijos Padre, cuida y protege de cada uno de Tus hijos Señor a todo aquel que está en situación de calle, a todo aquel que está pasando hambre, frío en la calle dales un cobijo Señor en esta noche tan fría no se olviden de agradecer a Dios Señor por todo lo bueno que hace por nosotros no cada día, que no es poca cosa hay que ser agradecido en esta vida Dios los bendiga que anden bien